Un par de cuestiones. La primera, cómo llega el equipo al debut en Liga, si tienes buenas sensaciones. Y la segunda, sobre Pablo López. Han salido varios rumores en los últimos días y quería saber si cuentas con él para esta temporada. Bueno, lo de cómo llegamos es un punto y seguido. No hacemos diferencia entre lo que hemos hecho hasta ahora y lo que tenemos que seguir haciendo. Seguir preparándonos para competir bien, entender que entramos en otra fase, pero siempre es importante competir bien, intentar hacer lo que proponemos y básicamente prepararnos ahora mismo para un partido que será competido, difícil y pretendemos jugarlo bien. Respecto a Pau, es una situación complicada que ahora mismo no nos puede distraer y durante la semana suceden cosas y veremos qué ocurre la semana que viene. El Sevilla tiene bastantes bajas en la parte defensiva para el partido de mañana. No sé si por ahí puede ser una ventaja para el español. Bueno, ellos tienen una plantilla descomunal, recambios en todas las posiciones. Cada año proponen una plantilla mejor, si cabe, que la anterior. Por lo tanto, entendemos que, pese a que tengan bajas, el otro día también tenían bajas y tenían un excelente banquillo. Por lo tanto, tienen un gran equipo, lo respetamos. Entendemos que están en una fase de construcción, también, como nosotros. Y, pese a eso, entendemos que tenemos que ser muy cuidadosos con los detalles porque son un gran equipo. ¿Qué els demanes, Quique, als jugadors a la plantilla en aquest inici? ¿Qué esperas de ellos? ¿Quién es el primer missatge genèric que els dones? Que seamos nosotros. Nosotros tenemos una idea muy clara de cómo queremos competir, de cómo queremos comportarnos en cada terreno de juego. Sabemos que vamos a un tipo de atmósfera dura, difícil, que no sé si se girarà mucho, pero nosotros, justamente, tenemos que no diferenciar entre estadios, no diferenciar entre rivales, no diferenciar entre competiciones y ser siempre el mismo equipo. El equipo que quiere ser mejor que el rival, el equipo que quiere mejorar cada partido, el equipo que quiere ganarse el respeto de los rivales. Eso es lo que proponemos desde el principio y en ese que trabajo estamos. Hola, Quique. Bueno, por lo que has comentado, Pau estará en la lista, teóricamente. Sí, sí, Pau entrena bien, entrena como el resto de compañeros y lo tenemos en una alta consideración. Esperabas estar a estas alturas, bueno, a estas alturas, hasta el principio de este primer partido de liga, ¿cómo estáis? Después de toda la pretemporada, si este es el punto donde deseabas estar o pensabas que podías estar un poco mejor o peor. Estamos en el camino, estamos bien, no podemos adelantar plazos, no creo que las ligas se consigan los objetivos en los primeros tres meses, ni siquiera en los seis siguientes. Esto es un camino muy largo que empieza mañana y la temporada será larga, será dura, será exigente y nos tenemos que preparar para llegar al final de la temporada en el objetivo. Eso es de lo que se trata. Tenemos que ser un equipo que no se perturbe por las situaciones que viva alrededor durante una temporada, porque suele ocurrir de todo y tenemos que mostrarnos suficientemente creíbles y sólidos como para pensar que en las buenas seremos buenos y en las malas tendremos capacidad de reacción. ¿Qué ha aportado San Paoli a este Sevilla? ¿Qué se diferencia a este Sevilla a nivel técnico? ¿Qué ha aportado él? Bueno, él es un técnico, es un entrenador de autor, de los que rápidamente sabe inculcar un sello y hacer que el equipo sepa a lo que juega. Es un entrenador que apuesta por la intensidad, apuesta por que sucedan las cosas en campo contrario, apuesta por una presión tras pérdida importante, imponente, por momentos y ante esas cosas nosotros tenemos que intentar tener los recursos necesarios. Ellos, en cualquier caso, como bien digo, están en una fase de construcción a la cual respetamos. Sabemos que los resultados no fueron del todo buenos, pero jugaron ante los dos de los mejores equipos del mundo. Por lo tanto, eso no nos distrae ni nos quita la idea de saber que jugamos contra uno de los mejores equipos de España. La segunda. Falta todavía un par de incorporaciones, un central, un centrocampista, quizás un delantero. Si no llegas él y te quedarás con la plantilla como está, ¿la ves capaz de competir tal cual? Yo siempre la plantilla que tengo es la que defiendo y la que pienso que es la mejor posible, pero somos conscientes en el club y trabajamos desde hace tres meses con la idea de acabar la maniobra, de cambiar el equipo y para eso hace falta cosas todavía en el bloque medio-bajo, en defensa medio-campo, para que el equipo esté del todo equilibrado. Pero somos conscientes de que el mercado es el que es, quedan muchas semanas y ahora básicamente lo que nos interesa es los partidos, concretamente el de mañana. Yo tengo dos cuestiones. La primera, de los últimos jugadores que han llegado de Michelis y Javi Fuego, si nos podría hacer una valoración de cómo están, no sé si van a estar en Sevilla. Están, sí, perdón. Están con muchas ganas los dos, que es muy importante. Los dos tenían muchas ganas de venir y creo que es lo que ha marcado la diferencia fundamentalmente con los jugadores que están y que no están en el español. En el sentido de, han llegado los que querían jugar en el español, los que querían venir a este proyecto y los que nosotros considerábamos que eran, tienen el valor necesario para aportarnos. De Michelis le queda un tiempo por delante, le queda tiempo, no ha hecho pretemporada, y le queda un tiempo por delante. Y Javi está con nosotros porque Javi ha completado los dos meses de preparación entre el Valencia y el Español. La siguiente cuestión. Hablábamos del Sevilla de San Paolo y que ha cambiado mucho. ¿Es el momento para pillarles, para sorprenderles? Porque la fase de construcción en el caso del Sevilla sí que es muy espectacular. De un tipo de juego del año pasado, este año se quiere cambiar todo y parece que aquello que están en ese momento en que ni defienden bien ni atacan bien. O sea, tienen mucho que mejorar en todos los sectores. Pero son peligrosos porque quieren revancha, porque siempre he considerado que el Sevilla, quien lo entrene es un equipo que compite muy bien, es un equipo que sabe reaccionar ante la dificultad. Y más allá de que esté en esa fase de construcción, nosotros entendemos que será un partido absolutamente complicado. No nos preparamos para jugar contra un rival débil o con dudas. Nos preparamos para jugar contra un rival fuerte, intenso y al que le tenemos que provocar esas situaciones o generar esas situaciones que le hagan dudar en el terreno de juego. Desde fuera, no sé si ha notado las ansias, la ilusión de la afición porque comience ya lo bueno, la temporada. No sé cómo está el vestuario y cómo está usted. El vestuario me emociona. Nosotros trabajamos desde el primer día con la idea de transmitir algo. Dijimos que no nos vale solo convenir a entrenar. Nos gusta generar emociones, nos gusta crear y trasladar algo desde dentro hacia afuera y es lo que intentamos hacer desde el primer día. Pero es un equipo comprometido, un equipo que trabaja por la misma causa. Unos jugadores que quieren demostrar, eso es fundamental. Ellos tienen idea muy clara, los jugadores, la plantilla tienen una idea muy clara de olvidar lo que ha pasado en las últimas temporadas. Y lo que quieren es básicamente iniciar una temporada desde otra perspectiva muy diferente, que es la seguridad, la confianza, los buenos resultados y el transmitir a la afición un deseo, un deseo de sentir lo que se está haciendo. Yo creo que es como siento la plantilla y es lo que me encanta de esta plantilla. Dos cuestiones. ¿El equipo tiene argumentos para superar la presión alta del Sevilla? Nosotros debemos evitar cualquier factor de riesgo al que nos lleve el Sevilla, evidentemente. Los partidos al final son estrategias. Los equipos a veces enfrentan equipos que tienen objetivos absolutamente diferentes, más allá de ganarlo el partido. Y probablemente hoy en día todavía no nos parecemos el español y el Sevilla. Por lo tanto ellos van a proponer un partido y nosotros vamos a proponer otro, seguro. Dentro de esas estrategias hay que empezar a pensar que el pequeño detalle, el manejo de las velocidades del juego serán importantes, pero pueden ser decisivos. Y luego, ¿este español va a tratar de adaptarse a los rivales o os vais a centrar en el modelo de juego propio, independientemente del escenario y el rival? Nosotros debemos ser muy, muy ambiciosos, pero al mismo tiempo debemos ser muy realistas. Y hay equipos en la liga que aparentemente en la arrancada son mejores que nosotros. Cuando un equipo siente que hay equipos que todavía son mejores que tú, pues evidentemente hay una parte de adaptación. Hay una parte de adaptación que nosotros tenemos que saber manejar. Pero finalmente nosotros debemos ser un equipo, que es lo que apostamos, que se va capaz de jugar diferentes partidos dentro de un mismo partido. Y creo que eso es una gran riqueza que nosotros tenemos que conseguir entrenando. Es la única forma. Pero si somos capaces de manejar tres o cuatro situaciones, evidentemente esas situaciones, en función de con quién juguemos, las vamos a manejar mejor. Alex. Buenos días. Imaginaba usted tener la plantilla cerrada a estas alturas. Si decía que falta algún refuerzo, ¿qué priorizaría? ¿El cuarto central o un cuarto centrocampista? No, soy consciente de cómo es el mercado y es difícil pensar que a falta de diez días para cerrar el mercado esté todo cerrado. Es muy difícil. Nosotros, yo particularmente valoro mucho el esfuerzo del club. Creo que la dirección general, la dirección deportiva, Mr. Chen, están trabajando muy duro. Están trabajando muy duro para cambiar las cosas de verdad. Para transmitir que somos un equipo que ha pasado de no poder sumar jugadores a sumar jugadores al proyecto. Y creo que la idea es clara. Ahora bien, tenemos nuestras limitaciones también y en ese sentido a veces nos tenemos que frenar. Pero no tenemos prisa. Cuando lleguen, llegarán. Y tenemos bien definidas las tres posiciones que queremos. Y a partir de ahí manejamos diferentes jugadores y al final a que ahora acabe viniendo el que más nos pueda ayudar. Me gustaría preguntarle también por Salva Sevilla. No sé si cuenta con él para esta temporada. Salva en ningún momento he dicho lo contrario de que no fuera a contar. En ningún momento. Es que ni siquiera he tenido la intención de llegar a comunicarle al jugador de que se queda porque nunca estuvo en mi cabeza que se fuera. Por lo tanto, hay jugadores que ellos lo saben, que están elegidos desde el primer momento para que se queden en la plantilla. Sabéis que ha sido un año, un verano doloroso. Una pretemporada dolorosa en el sentido de dar tantas bajas. Porque al final sabe que detrás de cada historia, de cada jugador, mejor dicho hay una historia. Una historia familiar, una historia de movimiento de ciudades, unos hijos, unas escuelas. Y es duro. Es duro cuando tienes que mover 18 o 20 jugadores, mueves 18 o 20 familias. Y eso es desagradable, muy desagradable. Pero ha sido un año que ha habido que hacerlo, desgraciadamente. Hola, Mr. Roger Kennedy del Diario Ara. Yo le quería preguntar por la defensa. El año pasado el español fue el equipo más goleado en Liga. Este año, por lo menos en la primera jornada, mantiene más o menos la línea defensiva titular del año pasado. El doble pivote también. Solo han llegado Fuego y Demichelis. ¿Cómo ha visto la evolución? Desde que ha llegado usted en la pretemporada, ¿se ha visto un equipo más sólido de defensa? ¿Cómo ha visto progresar el equipo? Ellos están preparados para... son buenos jugadores. A veces los equipos o los jugadores se meten en dinámicas que uno no puede llegar a entender. Porque es difícil. Porque el fútbol te lleva a estadios muy negativos sin que los jugadores sean malos. Pero a veces puede ocurrir. Nosotros hemos detectado que hay jugadores muy útiles dentro de la plantilla de los últimos años. Y estos mismos jugadores son capaces de reaccionar a indicaciones y de leer muy bien las situaciones. A mí me ha sorprendido el hecho de cómo ellos han adquirido ciertas bases para poder defenderse bien en el terreno de juego ante grandes rivales. Creo que ese es el camino. No tanto creer en la fórmula, sino creer en ellos. Y que finalmente entrenar con la idea clara de que ellos al final sean capaces de dar soluciones. Yo no creo que las soluciones estén según el entrenador. Yo creo que también a ellos hay que abrirles la puerta de la autoestima y que ellos mismos sean capaces entrenando de crear soluciones. Yo creo básicamente en eso. Hablaba de un verano lleno de movimientos. Pese a ello, la pretemporada ha ido muy bien y los nuevos fichajes se han adaptado y han tenido protagonismo. Tenemos que entender que el papel de estos jugadores va a ser el de pilar central del equipo. Bueno, eso es difícil. Vienen a sumar. Me gusta más. Tienen esa idea. Aquí no me gusta hablar de más o menos protagonismo. Lo que me fijo mucho cuando hacemos una plantilla es en los roles. Creo que es importante. Si tenemos cuatro delanteros, tenemos que tener cuatro delanteros que tengan un rol que puedan asumir. Si tenemos cuatro centrocampistas, lo mismo. Y así para todos los puestos de equipo. Y la segunda hablaba de que todavía la plantilla no estaba del todo completada con los jugadores que tiene. Ahora ve que estas posiciones que necesita reforzar están un poco cojas o no al nivel que usted espera. Necesitamos más competencia. Necesitamos más competencia en el medio campo y necesitamos más competencia en la defensa. Digamos que de medio campo para adelante la competencia está bien. Creo que nos falta un jugador, pero creo que la competencia está bien. Pero de medio campo para atrás necesitamos más competencia. Estoy contento con lo que tenemos, pero necesitamos competir en el día a día. No solo el fin de semana, en el día a día. Necesitamos que entre ellos compitan aún mejor todavía. Y para eso es necesario que todo jugador sepa que en su posición tiene otro que le puede ganar. Mejor, pero bueno, si quieres, no tengo ningún problema. La pregunta que has dicho que he preguntado antes, de los que posiblemente jueguen mañana siete, son del año pasado. Es decir, el problema era más un tema mental que de calidad de jugadores. Y que el paso este ha sido también un paso o una ayuda tuya para convencerles de todo esto. Bueno, cuando se han hecho dos valoraciones. Una es la gente que tiene que venir, los futbolistas que tienen que venir. Que eso, digamos, es un grupo. Y están los jugadores que hemos elegido para que se queden. Que eso es prácticamente otra elección igual de importante que la anterior. Y además creo que estas son la base. O sea, los de la temporada pasada son la base. Son los que conocen el español, son los que conocen el equipo, son los que conocen la liga. Son los que hay gente que realmente ha vivido la situación del español en los últimos años. Por lo tanto, esta gente es muy positiva y es una gente que evidentemente tiene muchas ganas de cambiar las cosas. Son muy válidos. Los que han venido, obviamente, serán también muy válidos. Pero no nos tiene que extrañar que esto ocurra. Ya nos pasó la temporada pasada en la Premier con Watford. Cambiamos doce jugadores. La base del equipo, seis, siete, casi siempre eran de la anterior. No me dicen ni una cosa ni la otra. Creo que la variedad está al gusto y ahí finalmente jugarán los que entendamos que cada vez puede ser lo mejor para cada partido. Te ha preguntado, Dante Román, sobre cómo estaba moralmente el equipo mentalmente. Sí. Y te ha preguntado cómo estabas tú. Feliz. Yo feliz. A mí se me nota. Cuando no me veis feliz no vais a notar, pero estoy feliz. Afortunadamente llevo años disfrutando de mi profesión. Bueno, hacemos las cosas con bastante normalidad. Vemos las cosas, todas las cosas con mucha normalidad. Los que estáis aquí, los que estamos aquí, los que están detrás, hacia lo que vamos. Hemos llegado a un punto en lo que me parece todo debe ser muy racional, muy normal. Y estamos aquí para sumar. Estamos aquí para sumar, para ayudar, para solucionar dudas y nada más. Lleva ya varias semanas en el RAC Club Deportivo Español. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido en estos primeros meses aquí en el club? Bueno, yo venía con la idea preconcebida de que era un gran club. Venía con la idea preconcebida de que era el séptimo equipo histórico en la liga. Por lo tanto, de español yo siempre he tenido la visión de un gran club. Sorprenderme. Me ha gustado mucho la capacidad de los jugadores para asimilar las cosas. Me ha parecido que todos tienen los ojos muy abiertos, las orejitas muy levantadas y todos quieren cambiar. Esto no me ha sorprendido, pero me ha gustado. Sorpresas pocas. Buena gente, gente muy disponible, mucha gente en el club con ganas de trabajar, un club con muchas ganas de despertar, una afición muy volcada con su equipo. Por lo tanto, creo que hay ganas de que el español de fin vuelva a donde corresponde. Y cuando se suman energías positivas, al final creo que el resultado es claro. La segunda cuestión, en la concepción que usted tiene del fútbol, en lo que quiere que haga su equipo sobre el terreno de juego, ¿qué es lo que le exige a sus dos medios centros? Bueno, son parte del juego. No es que tenga una visión única para este tipo de posición. Los medios centros son parte fundamental del equilibrio en defensa, pero son parte esencial del juego de ataque. No creo que sean ni más ni menos importantes que en otros equipos. Yo entiendo que el fútbol es un colectivo. Entiendo que la forma de jugar es de once. Entiendo que todos tienen que conocer su posición y todos tienen que conocer lo que hace el que está alrededor. Y entiendo que, alguna vez he entendido y sigo entendiendo que sí que, por denominarlos de alguna forma, suelen ser los motores del equipo. El avión los tiene en la cola, los tiene en el ala, pues nosotros los tenemos en el medio. Son los motores. Pero, en cuanto a participación ofensiva-defensiva, me parece que no tienen ni más ni menos responsabilidad que un lateral, o que un central, o que un interior, o que un delantero. Que me gusta especialmente, te lo voy a explicar, me gusta especialmente que en pretemporada, los datos que tenemos es que los delanteros y los interiores nuestros están entre los cinco jugadores con más recorrido en alta intensidad, los tenemos arriba. Esto me encanta, porque esto marca muy claramente la dinámica de que seamos un equipo intenso. Respecto a estos medios centros, ¿está de acuerdo con aquella frase que se utiliza muchas veces en el mundo del fútbol? Que se dice, dime qué medios centros tienes y te diré a lo que quieres jugar. Depende, porque es que hay veces en las que uno puede pasar por un equipo, y depende de lo que proponga, no saber que tienes medios centros que son capaces de jugar al fútbol. Es así, depende. Y hay veces que pasas por ideas de equipos que ni siquiera los has probado si saben defender y ya los catalogas. A mí me parece que los medios centros tienen que ser jugadores capaces de entender el juego y tienen que ser jugadores capaces de entender las dos fases de ataque y de defensa. Y siempre vamos en eso. Luego depende de lo que vayamos a buscar en cada partido, pues evidentemente unos tienen un perfil u otro, pero no son posiciones que normalmente están defendidas por gente responsable. Son gente responsable. ¿Estamos ya? ¿Es todo? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.